Cuba Información A comienzos de enero, en sus crónicas sobre el llamado gasolinazo de México, el corresponsal de televisión española Vicente Sanclemente omitía informar acerca de la agresión policial a 12 periodistas en un país en el que cada mes es asesinado un profesional de la información Sin embargo, este reportero sí se molestaba en denunciar a través de decenas de medios internacionales como pasó dos horas retenido por la policía de Cuba, país al que viajó tras la muerte de Fidel Castro Su pequeña venganza contra las autoridades cubanas fue un reportaje para el programa Informe Semanal titulado Cuba enfrentada al futuro, cuyo tratamiento informativo contrastaremos con el de sus crónicas sobre México En su reportaje sobre el gasolinazo en este último país el hecho noticioso no fue el impacto para la población más vulnerable del alza de precios en alimentos y productos básicos La noticia fueron los saqueos Y en estos momentos la policía ya investiga quiénes han podido ser los autores intelectuales Es decir, quiénes ordenaron los saqueos Ha pasado una semana de protestas y descontrol en el que centros comerciales como este fueron amenazados de saqueo El periodista daba espacio preferente, eso sí, a la versión del gobierno Enrique Peña Nieto insiste en que la subida de la gasolina es necesaria para la estabilidad económica Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales Buscarán compensar la subida con ayudas familiares Y explicaba que las organizaciones sociales en México reivindican, ni más ni menos, reducir el gasto público Reivindican revertir la medida y sobre todo reducir el gasto público Esta tesis era reforzada mediante un analista experto cuya única crítica al poder político Era no haber aplicado antes las medidas neoliberales El problema aquí es que durante 15 años que se conocía esta situación no se hicieron los ajustes graduales En su reportaje sobre Cuba el tratamiento fue justo el contrario La voz del gobierno cubano era completamente silenciada Y de las seis entrevistas formales del vídeo, cinco lo fueron a personas contrarias La sexta era a un prestigioso intelectual cubano de izquierdas Que increíblemente era presentado como diplomático mexicano Y cuya única frase seleccionada carecía de cualquier carga política La única persona con posiciones abiertamente revolucionarias Era un anciano que rechazaba vivir fuera de su país Y me quedo aquí y moriré aquí, no lo hay duda Pero sus palabras eran inmediatamente contrapuestas a las de tres jóvenes Que apostaban al unísono por emigrar Dejando claro a la audiencia que solo la gente anciana desea vivir en Cuba Allá casi todas las carreras y todo eso son mejores Bien allá afuera se puede ayudar más a la familia de aquí Trabajaría, si me gusta ya me quedo Curioso tratamiento el de este periodista que recordemos vive en México Un país con 13 millones de migrantes en Estados Unidos San Clemente omitía informar de que los supuestos opositores cubanos A los que daba voz exclusiva Son financiados mediante un paquete de 20 millones de dólares anuales De los fondos federales de Estados Unidos Un hecho ilegal en cualquier país del mundo Y llegaba a presentar a uno de los grupos de esta disidencia adherida a Washington Como una ecuánime e imparcial Comisión de Derechos Humanos Según la Comisión de Derechos Humanos Indican que en Cuba permanecen un centenar de presos políticos Por supuesto nadie en el reportaje aclaraba que en este centenar de presos políticos No hay ningún preso de conciencia Y la mayoría cumple penas por delitos de violencia Incluidos asesinatos, atentados y secuestros El periodista reproducía además otros clichés obsoletos sobre Cuba Como el de la supuesta censura de Internet Cuba es uno de los países con menos conectividad del mundo Porque el oficialismo ha recelado de la libertad de Internet Si el gobierno es el culpable de la baja conectividad a Internet en la isla ¿Por qué ha instalado solo en el último año 252 nuevas zonas Wi-Fi Y está ya en prueba un plan para llevar Internet a los hogares? Televisión española entraba también en un comedor social católico Con el fin de apoyar otro de los tópicos mediáticos El del supuesto desamparo de la población anciana en Cuba Lo que no decía el reportaje es que dicho hogar social Ubicado en el municipio habanero de 10 de octubre Es fruto de un acuerdo Iglesia-Estado Y recibe una subvención estable del gobierno desde hace dos décadas No sabemos si algo parecido ocurre en México Sobre cuyos comedores sociales único amparo posible Para miles de familias en extrema pobreza Aún no hemos visto ningún reportaje firmado por Vicent Sanclemente Doctor Yequil en México, señor Haidt en Cuba Doctor Yequil en México, señor Haidt en Cuba Doctor Yequil en México, señor Haidt en Cuba Aún en Cuba